Al conmemorarse el Día Internacional del Internet, el Gobierno presentó cuatro plataformas digitales para impulsar la desburocratización en el país en los trámites. Se trata del Pago en Línea, Portal de Información de Trámites, Sistema Metalúrgico, Moto Méndez para Personas con Discapacidad. Para eso utilizamos la tecnología. Hoy, cada debate de las normas, de los decretos, de las leyes en UDAPE, consideran las necesidades del ciudadano, priorizan la simplificación de trámites, la reducción de requisitos, de pasos, el uso de firma digital, todo esto para favorecer a nuestro pueblo, para favorecer a nuestros ciudadanos. La plataforma de pagos digital permitirá a las y los ciudadanos realizar sus pagos con diferentes entidades a través de la página web de la institución, donde el beneficiario o usuario recibirá un código de pago. Con ese número, el usuario podrá realizar pagos vía la banca electrónica del Banco Unión, por ejemplo, o en su defecto realizar la cancelación en una ventanilla de la entidad financiera. Es de esa manera que el ciudadano decide cómo quiere realizar el pago de su trámite, sin ningún costo adicional. El programa que hemos empezado con la desburocratización ha permitido bajar y esta política, esta tarea continuará. También quisiéramos escuchar al pueblo cómo usando el Internet podemos seguir desburocratizando. Ahora, gracias a Internet, en este mundo, nuevo mundo digital, con el celular ya podemos cobrar, depositar, mover nuestra economía. Para la utilización de la plataforma, las instituciones tienen que publicar en esta página la información de sus trámites, el nombre del trámite, los requisitos, el costo, donde atienden a las y los ciudadanos los horarios de atención. La apertura de esta plataforma tiene como objeto principal desburocratizar los trámites y realizar la utilización de programas que se hace a través del Internet. En el tema de la tercera fase de desburocratización, en el tema minero, y eso es agradable para nosotros porque lamentablemente a veces el tema burocrático de cualquier trámite administrativo minero tarda lamentablemente un mes, un mes y medio. Y es por eso que el día de hoy hemos solicitado de que vamos a pedir de que vengan talleres informativos más profundos al sector minero, sindicato por sindicato, si es necesario. Sin este sistema, las personas con discapacidad hubieran tenido que hacer cuatro a cinco trámites para poder cobrar su bono. Con el sistema, las entidades intercambian información entre sí. Estamos hablando del Ministerio de Salud, el Instituto Boliviano de la Ceguera, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía. Además de los 339 municipios, también se conectan a este sistema para realizar el pago. Las personas con discapacidad solo tienen que llevar su cédula de identidad al municipio y cobrar su bono. Y el Banco Unión va a facilitar todo lo que significa cobrarse en línea. Queremos ofrecer a todas las instituciones públicas la posibilidad de simplificar sus trámites, todas las operaciones y servicios financieros se van a realizar con el Banco Unión y bueno, facilitando a través de esta plataforma, la plataforma de pagos y los servicios de cobrarse en línea sin duda van a facilitar todas las operaciones de las instituciones públicas. Recordemos que el Día del Internet surge como una iniciativa de la Asociación de Usuarios y no es un efeméride que se recuerde en todo el mundo, sino en ciertos países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, España, Ecuador, México, Perú, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.